Guadualito pueblo mío, rincón de mis correderos En ti nací, en ti me crié, allá en la costa al gamero A orillas del río Sarares, por donde pasa el bonguero Guadualito pueblo mío, rincón de mis correderos En ti nací, en ti me crié, allá en la costa al gamero A orillas del río Sarares, por donde pasa el bonguero Voy caminando sin rumbo, con la luz de los luceros A visitar en los corrales, el amor que tanto quiero Dueño de mis amoríos, espérame en el tranquero Por tu avenida Miranda, se ven bonitos garceros Y un llanero en su caballo, va con su manta y sombrero Percibiendo el fresco olor, del mastranto sabanero Música Guadualito pueblo mío, te canto porque te quiero Te llevo en mi corazón, con un cariño sincero Y al pensar que estoy tan lejos del sentimiento, me muero Guadualito pueblo mío, te canto porque te quiero Te llevo en mi corazón, con un cariño sincero Y al pensar que estoy tan lejos del sentimiento, me muero Te compuse este pasaje, con un tono lastimero Con lágrimas en mis ojos, recuerdo un 4 de enero El día que me despedí, de mi pueblito llanero Fe y alegría y el diamante, lata, chira y barrio obrero Son testigos de mis penas, porque bastante me vieron Trajinando a la deriva, con destino hacia el gamero Música Música